La verdad, me encantó, Dani Godoy Trío, que va ahora a cerrar con qué, a ver. Una versión de Taquito Militar. Taquito Militar. ¡Uh, escuchá, Carlos! Carlos de Canin y Corrientes. Taquito Militar con Bongo. No, 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 que eso tranquilo, que se quede tranquilo el amigo, que es sin... Este... Cajón, pero no puede ser. Se lo dedicamos con cariño a Julio Bello, ¿sí? Cajón, pero no puede ser. 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 Cajón, pero no puede ser.